Cuento Cuento Oh, tienes que buscar niños con las caritas y todo Ahora ¿Te salió? Ahora Dale, voy ahora Voy al perfil tuyo y busco el directo Mérale aquí Tiene la skin de fútbol Se ha detenido a la trans Misión No, no se ha detenido Eso es lo que te dice Ya le doy aquí Se ha detenido a la trans Misión Ay, no me digas No, no, que es que no Si Ya, diablo Yo no llevo nada y ya Yo tengo el 12 Ven acá, ya puedes ver el director ¿Ah? Puedes ver el director ahora Voy Voy al perfil A ver Mérale aquí Se ha detenido la transmisión Y así No, no, no No, no No Gracias.